Pues eso es muy bien. Si te parece, Juan Pablo. Se van hablando. Tú naces en Málaga en 1947, pero como escritor naces en Madrid. Sí. Tú te consideras un escritor andaluz, un escritor... Sí, yo creo que sí, que no hay. Yo creo que de alguna manera hay una influencia, pero en mi caso yo creo que es muy claro, de haber escuchado historias, de haber escuchado historias desde niño, de los callejones de Málaga, de la calle Carretería, de la Plaza de la Vierma. Y que hoy tuve la... Eso me formó y me deformó, evidentemente, porque me hizo un narrador por encima de todo. Vivimos en una ciudad todavía, comunicable, ¿no? Todavía nos comunicamos muy a menudo, intensamente. Yo creo que eso me... Como te dijo, como te digo, como te dije, me formó y me deformó también. Claro. Claro, tú has escrito novelas, si no recuerdo mal, ensayos. Sí, ensayos, cuentos, guiones. Y esto hay una obra de teatro. Yo, como los cantadores, toco todos los palos, pero me muevo casi mejor, creo, donde me estoy más cómodo es la novela. Y hay un libro de viajes, si no recuerdo. Ah, sí, también, sí. Yo lo incluyo... Libro de la Amazonas. No, lo incluyo como libro de reportajes. Digamos, como ya no puedo trabajar en ningún periódico, en ninguna revista, ya están todas. O revistas no hay. Y los periodistas ahora son medio relaciones públicas, en fin, ya, eso... Los más viejos saben de lo que hablo, ¿no? Y es una vuelta, otra vez, al periodismo. Es como una vieja amante, a lo cual la echas de menos algunas noches. Claro que sí. Pero todos esos... No sé si llamarlo subgéneros que tú has tocado, ¿crees que tienen relación? Sí, sí. El acto de escribir es el mismo. Sí, sí. Es el mismo. Cambiar formato. Claro. Y el chip, a veces. Pero no es uno más difícil que otro. Ni más fácil, como algunos creen, ¿no? El cuento es siempre como un reloj suizo, ¿no? Tiene que ser absolutamente preciso. La novela también. Pero la novela tiene una dimensión diferente. Es un sistema, un vasto sistema complejo donde cada elemento tiene que cumplir un papel y una función determinada. La novela que hago es una especie de novela, yo la defino, o se ha definido como lo que se llama novela dramatizada. Quiere decir que es donde los personajes actúan. Yo no, el narrador, el autor, el narrador, no debe decir o dice muy poco de lo que hacen los personajes, de lo que sienten. Yo dejo que actúen y que sea el lector el que se dé cuenta que está enamorado, que está triste, que está envidioso, que está decaído, etc. Donde la participación del narrador es mínima. Yo intento que sea el mínimo posible. Sin embargo, Juan Poesía no ha escrito, ¿verdad? No, no, no. Y te lo pregunto porque en tu obra en prosa yo creo que tiene especial importancia la imagen visual. Sí, absolutamente, claro. Y eso es un recurso muy poético. Sí, sí lo es, pero me falta ese palo. Me falta ese palo. No sé si como con la vejez se vuelve otra vez a ser niño, voy a ver si recupero eso. No, no. No, no, ya lo sé. No, no, ya lo sé. Tal vez tu obra sea una poesía con unos versos más largos de los... A lo mejor, a lo mejor, sí. Pero esa capacidad de síntesis que tiene la narración poética es algo completamente envidiable, ¿no? Aunque hay también, evidentemente, una síntesis. Siempre la pregunta de un escritor es qué es lo importante y qué no es lo importante. ¿Qué es lo que saco y qué función va a cumplir? Quitar todo lo que no cumpla ninguna función, quitar... A veces la hojarasca puede ser muy bella, pero hay que prescindir de ella, ¿no? Hay que prescindir de esa hojarasca para ir al núcleo, a lo fundamental. Y ahí está la gran duda. ¿Qué es lo fundamental? No solamente la escritura, sino la vida, que tampoco digamos a viejos y seguimos sin saberlo, ¿no? Exactamente. Y la crítica, la llamada crítica especializada, Juan dice que tú eres un autor de novela negra o de novela urbana, europea, que no se sabe exactamente, yo no sé lo que es. Pero, ¿tú te dejas clasificar así? Bueno, sí, no hay más remedio, no hay más remedio, es como si se te ponte cómodo y disfruta. Hay muchos tipos de críticos, realmente. Hay un crítico que forma parte del sistema de ventas de las editoriales, que no hay que hacer ni puñetero caso, que cambian de periódico y escriben de distinta manera. Luego hay una crítica académica que es bastante interesante, porque uno necesita lectores, y sobre todo lectores inteligentes, que le digan algo que no digan, me ha gustado, simplemente, o digan, pues no me ha gustado. Esa búsqueda de alguien que sea capaz de traducir, y traducir todo el pentagrama que hay en cualquier novela, es lo que uno busca desesperadamente. Antes, en los que yo oía por los callejones de Málaga, los contadores de sucesos, los narradores orales, que a mí me fascinaba de niño eso, esos tenían a los interlocutores, a los espectadores, los tenía delante. Y iban cambiando, según veía la... Pues si había muchachas, o había viejos, o había jóvenes, entonces iban cambiando el relato. Siempre me ha maravillado, esto lo he escuchado luego en Marruecos, lo he escuchado en Brasil, en los pueblos brasileños, en Colombia, en Nicaragua, y me sigue fascinando la narración oral. Me fascina esa capacidad de cherezada, que es lo que todos los escritores debemos tener, lo que nunca debe faltar, tener la capacidad de fascinar al sultán para que no te corte el cuello. Y el cuello es dejarte de leer o aburrir. Así que todos somos cherezada. Entonces, según eso, ¿cuál sería la seña de identidad, por llamarla de alguna manera, de tu obra? La seña de identidad, verás, quizás sea la de... Yo procuro darle voz a los que apenas se tienen voz, a los sin voz, a los peatones de la historia, a las pobres gentes, para hacer un juego de palabras con la fantástica novela de Dostoyevsky, a los que salen en la literatura contemporánea como comparsa, que están en los orígenes de la novela, la novela moderna en el final del siglo XVIII, principios del XIX, en un fiel de Foer. Y al mismo tiempo, contar las historias que a mí me hubiera gustado leer. Claro, efectivamente, con eso también me estás contestando cuál es el papel que tú crees que debe tener el escritor. Tú has citado a Dostoyevsky. Pero bueno, es obligatorio, yo creo que citar a Sartre, cuando... No, que no, que no, que va a ser pedante, pero en qué es la literatura, me parece un libro bastante impulante. Yo creo que es... Si hay alguna función, si hay alguna función, es la de poner en cuestión el discurso único, o lo que se llamaba en aquella época el discurso del padre, el discurso oficial. Los discursos oficiales, el discurso del poder, son camufladores falsos, por definición. Y entonces, ese papel sería dar una visión de la realidad, de la naturaleza, de las relaciones humanas, la propia. Y eso establece un discurso contrario y que el lector compara. Pero yo parto de un convencimiento y es que cada... de varios convencimientos. Es que cada libro es una propuesta de mirada al mundo. A la literatura, al amor, al sexo, a la soledad. Y desde esa propuesta, es también un discurso, es un discurso, está compuesto de varios discursos, y debe ser, y debe ser, una alternativa a los discursos oficiales. Al boletín oficial del Estado, sobre todo, y al sistema métrico decimal, si nos empeñamos. Sí, yo creo que eso lo haces a la percepción. Recuerdo cuando vi, cuando leí y vi días contados, a mí me maravillaba, primero, que fuese una historia de terroristas. Y segundo, que hubiese una maravillosa historia de amor dentro de esa historia. Alguien incluso escribió sobre Romero y Julieta, haciendo un parangón entre lo que tú, todavía, la historia de amor que tú planteabas allí. Y el clásico de ella. Las universales historias de amor. Es imposible hablar de algo sin que esté el amor, ni todos los facetas, el sexo, o la soledad, o la falta de él, o la turbulencia de él. Yo lo que planteé en días contados era como una lectura nueva a lo que se llamaba la movida, la movida de Madrid, que me tocó de golpe, porque yo vivo en Marasaña, donde se generó la movida que fue acabar la dictadura. La dictadura hubo una explosión. Se abrieron los corsés y los ríos y los pantanos y se desbordó de agua el mundo y sobre todo aquel barrio de Madrid. Y después España. Yo creo que fue una cosa como en cadena. No por mimetismo, sino simplemente porque se rompieron. Y esto lo vivió nuestra generación, lo que tenemos ahora entre 55 y 65 años. La gente se desnudaba a las calles, no se podía caminar. Aparecieron fenómenos nuevos. La nueva novela policial, la utilización de géneros que eran considerados como subgéneros, el cómic, la novela policial, y repito. Y todo eso generó un movimiento cultural que yo creo que se está viviendo todavía. Yo soy de la primera generación de escritores postfranquistas, en el sentido de que gestionamos y generamos nuestras obras ya después de Franco Muerto, evidentemente. Se tarda tiempo. Yo empecé a darme cuenta de lo que quería hacer porque me costó mucho trabajo. Descubrir mi voz. Copiaba, quería hacerme el listo, quería que todo el mundo se diera cuenta que era muy culto, que era capaz de escribir en varios puntos de vista en cada capítulo. Eran tediosas y espantosas las novelas que hacía, que las conservo todavía, hasta que me di cuenta de cuál era mi voz siendo periodista. Me dio la herramienta precisa que es el trabajo diario contigo en un periódico que tú conoces perfectamente, y ese me dio ese instrumento que es lo más valioso que tenemos los que nos dedicamos a esto. Me di cuenta que yo podía escribir siempre que supiera el final de la historia. Entonces, como en periodismo, sobre todo en el reportaje, que es lo que más me gusta, el periodismo, tú sabes cómo es la historia completa, entonces puedes elaborar. Por lo tanto, para escribir una novela tienes que saber cuál es el final, porque el final y el comienzo están unidos. y eso en los años 76, 77, empecé a darme cuenta de cuando era periodista, el periodista, cómo se modificaba, a veces queriendo, a veces sin querer, a veces porque había intereses, empezaba a modificarse la realidad, la información empieza a tergiversarse, se está creando un determinado discurso oficial, que es el que ahora reina, el que ahora está mal, pero que surge al final en la década de los 70, al final de los 70, el comienzo de los 80, y entonces me planteé hacer una especie de episodios nacionales, si se me permite, esta broma, o que era con el personaje de Antonio Carpintero, utilizando materiales de derribo de la llamada novela negra, no la novela policía, como yo todavía quizás no haya hecho ninguna novela policía, que no las hace, no descubrir un crimen, no, es contar, es contar la realidad como uno, como uno, como uno lo ve, esa propuesta de mirada que yo aludía, que eludía antes, y entonces llevo siete novelas con este personaje, que es un pretexto, que es Antonio Carpintero, antiguo policía, la que justifique, pero que trabaja no de detectives, sino que hace trabajos, trabajos miserables, es portero de una discoteca, trabaja en una, en una empresa de impagados, de ejecutivas, trappers, y se ve, y se ve envuelto en historias, que son las historias de la transición, lo que yo conocía por la información, sabes que después de trabajar en montones de medios, uno llega, cuando tiene cierta información, se va a dar las fuentes, y se sabe mucho, por lo menos en los periódicos antiguos se sabía mucho, y entonces puse, puse a la lectura, puse fuera, puse fuera todas estas cosas, los grupos de, los servicios de seguridad, los servicios de contrainteligencia, como crear los grupos fascistas, o los grupos de extrema izquierda, etcétera, etcétera, de eso trata. Eso, Juan, quizá el ejercicio del periodismo te dio el sentido que tiene el lector en tu obra. A mí por lo menos, el periodismo, yo pensaba que iba a ser muy breve, pero me esperaba, yo iba condenado a ser profesor de historia de la universidad, de hecho, lo fui durante seis meses, hasta que, hasta que, no tenía el certificado de buena conducta social y moral, yo esperaba que la muerte de Franco estaba ya por, yo terminé la carrera en el 72, estaba el caer, la transición estaba ya bastante clara, pero sin embargo, yo pensaba que iba a ser una estación de paso, y que el tren, mi tren iba a ir a otro lugar, pero me quedé en esas estaciones, me fascinó la profesión de periodista, me sigue fascinando, es algo que me, no solamente eso, sino la vida, la vida esa de escribir para, porque escribimos, no era para el lector, era para los compañeros, que eran los que nos leíamos, éramos los compañeros, ¿no? Y toda mi generación, pues yo creo que conozco prácticamente a todos los periodistas, de esta generación, tuvimos la suerte de vivir una época de cierta libertad de expresión, que era desde la muerte de Franco hasta los años 80, donde ya el discurso, los grupos de expresión ocupan ya los grandes órganos de difusión, y donde la cosa ya es diferente, ¿no? Es como Cosecha Roja de Hamel, la ciudad está dividida entre varias bandas, pero fundamentalmente dos que están comiéndose, intentan comerse trozos de la tarta de la ciudad, y digo, esto es perfecto, por una, por una. Y fíjate, en el año 76, yo, periodista, descubro, descubro precisamente que los grupos fascistas, los grupos fascistas están manejados por los servicios de inteligencia, y por una corporación financiera importante, ¿no? Está el viejo franquismo, ahí metido, y está manejando esos hilos, y no solamente eso, sino también un grupo de extrema izquierda, conocido, tal. Yo trabajé durante más de tres meses, era muy joven, entonces no tenía ni 30 años, estaba a punto de cumplir 30 años, la aventura, de infiltrarme, el periodismo era una aventura, era una aventura vital, y también me infiltré, me jugué durante mucho tiempo, y no había, no había manera de publicar eso, esto no, Pepe Neto me decía esto cuesta, esto nos va a costar unas multas de mil millones, nos van a poner bombas que solamente las pusieron por otra parte, ¿no? Entonces eso lo guardé, lo guardé en la carpeta, guardé en una carpeta, y como yo seguía dándole vueltas de qué escribo, cómo escribo, esas cosas del joven escritor, hasta que me di cuenta que eso no hay que pensarlo, sino que hay que dejar fluya, no es como si dices, si haces el amor con el Kamasutra en la mano. Juan Madrid nace en 1947 en Málaga, se traslada a Salamanca y allí obtiene la licenciatura en Historia. En 1973 comienza a trabajar en distintas redacciones de periódicos y ha sido colaborador de los principales diarios españoles, Cambio XVI, era una revista, Diario XVI, El Mundo, El País. Juan tiene publicado aproximadamente 47 libros entre novelas, ensayos y algún libro de viajes o reportaje de viajes. También es suficientemente conocida su labor en el campo de la cinematografía. Él es director de una película, Tánger, y además imprimió su carácter al guión de Días Contados, una película basada en la novela del mismo título que él publicó. Finalmente, la crítica ha dicho de Juan que es un escritor donde los matices tienen especial importancia, de tal manera que sería difícil entender su obra sin esa especial relevancia de los matices. Juan, antes hablábamos de que tus personajes sí tienen cara. ¿Cómo es la cara de tus personajes? Yo procuro ponerle cara y cuerpo, porque yo las novelas antes de escribirlas las sueño. en un periodo de sueño, y hasta que no tengo claro el aspecto, la cara, los tics, cómo son los personajes y lo que hacen y lo que quieren hacer, no empiezo a escribir. Digamos que mi escritura tiene tres fases. Esa primera fase del sueño donde pongo cara, rostro y gestos a los personajes, después la fase de escritura y la que es casi más importante que es la corrección, donde casi tardo para despojarlo lo más posible en mi prosa. Me baso en que es mucho más interesante desnudar que vestir. Y hay un día en que viste por primera vez la cara de ese personaje tan magnífico de Tony Romano. Antonio Carpintero. Hice una vez un guión para un cómic donde salía Antonio Carpintero durante la transición, en la final de los 70 y me lo pusieron con bigote. El dibujante me lo puso con bigote, un hombre de cara ancha y me lo puso con bigote y yo ya lo veo así, lo veo así, un tipo con bigote, un tipo anticuado que tiene casi los mismos años que tengo yo porque vamos creciendo juntos. Carpintero además tiene una serie de valores que hoy me parece que brillan por su ausencia, es decir, es un tipo que tiene vergüenza, que tiene honestidad, que tiene lealtad. ¿Esos también son tus valores? Bueno, mi madre diría que sí, ¿no? Mi madre diría que sí, aunque a veces me dice que soy un poco jesuísta, que miento mucho, en fin. Pero, porque es malagueña mi madre, ¿no? Pero, pero, yo lo que, me gustaría es que mi escritura uniera lo ético con lo estético, porque no se puede desunir eso, ¿no? Es que, debadamente, escribir como yo lo siento, como yo lo vomito, ¿no? No escribir con arreglo al mercado, con arreglo que me dicen los críticos, que es lo más peligroso siempre, ¿no? Cuando alguien te intenta escribir, o a la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Escribir como uno, como uno cree que tiene que escribir. Es decir, los valores que sudan, que trasudan de mis libros, que sean auténticos, sean malos, buenos, como sea, pero sean los que yo realmente siento, ¿no? Y esa es una lucha con uno mismo, ¿no? Y eso te mantiene quizás despierto y un poco atento ante... Yo no sé si soy... Escribiendo soy honesto. Pero esa conjunción entre ética y estética que a mí me parece imprescindible en un escritor es probablemente lo que te permite mantenerte exactamente en la frontera entre el bien y el mal. Es una frontera estrecha la del bien y el mal y a veces se va cruzando de un lado para el otro porque a veces los límites son difusos. Lo que sí me mantengo es en esta felicidad extraña que tengo que es poder hacer lo que siempre soñé, en qué edad dedicarme a escribir. Es una instalación en la felicidad que es jodida. Pero ahí me queda otra felicidad que es escribir una novela que merezca la pena que todavía no la he escrito. Entonces hay como una falta una carencia que me hace convertir que me ha hecho convertirme en un escritor compulsivo porque no puedo dejar de escribir. La vida sería de un aburrimiento infinito no sería insoportable no podría soportarla. ¿Y qué horas son las preferidas tuyas para escribir? Si es que tienes. Sí, hombre, claro, con cuarenta y tantos libros tú verás, juvenal. Pero por la mañana temprano, nunca por la noche. La noche es para otra cosa. Era muy temprano y prácticamente todos los días. Es raro el día que no trabajo. Casi nunca después de la nueve menos cuarto. Siempre a ocho y media, nueve menos cuarto ya estoy escribiendo. y luego el problema es que duermo poco como la Guardia Civil. Duermo muy poco y es suficiente. No tengo misomnio ni para carajo pero son cuatro horas, con cinco horas yo ya me mantengo y salgo todos los jodidos días porque si no me vuelvo loco. Salgo todos los días porque como dijo Gamero el actor que me dice como fuera de casa no se está tan bien como fuera de casa. y yo lo ejerzo eso. Y esa hora que es la preferida tuya para escribir también es para la mejor hora del día para ti. Sí, por la mañana yo estoy bastante por la mañana me gusta mucho. Termino a la una y media a las dos después como y lo retomo a las cinco. De cinco a ocho y media también hago la segunda parte suele ser para corregir o a veces para un artículo pero son ocho o nueve horas de trabajo diario eso no me lo quita nadie. A veces y los sábados y los domingos también la mayor parte de los sábados y a veces también los domingos pero el domingo es un día que suelo descansar y contero a leer etcétera pasear y leo casi todos los días una hora o hora y media. Antes hablabas de un libro de Sartre y decías que es un libro imprescindible para mí también lo es. Si tuvieras que elegir un libro un libro que verdaderamente no te voy a decir eso de que te llevaría a una isla porque sería un ismo seguramente ¿no? No, yo me llevaría un manual para fabricar barcas. Una isla probablemente no me lleve ningún libro. No, no, pero eso no te lo iba a preguntar pero el libro que tú te atreverías a recomendar. Joder, a mí uno de los que más a mí hay bueno, cada escritor tiene pájaros que revolutean sobre su obra y son varios y con hadas grandes ¿no? Babel Isaac Babel el ruso Chekhov muchísimo Chekhov esa aparente sencillez no, esa sencillez pero que es difícil de Chekhov o Chekhov el Hamet así el Hamet algo de Hemingway y Pío Baroja Baroja cuando en la transición me planteé dedicarme a escribir yo no tenía no tenía ejemplos ejemplos de maestros españoles no, estaban en el exilio descubrí Hamet y me causó una impresión y Baroja la trilogía de las ciudades de Baroja me dice coño yo voy a contar la historia lo mismo que contó Baroja Baroja en su época ese Madrid pues yo voy a contar voy a contar ese Madrid también de la misma manera a través del toni de Antonio de Antonio Carpintero ya has dicho que escribes todos los días por tanto ahora ahora estás escribiendo evidentemente yo te digo como la guardia siempre vigilante no, siempre hay un entrenamiento hay una musculatura que un escritor veterano como yo tiene ya siempre de observación de gestos y a los alumnos a veces les hago eso como la policía con la guardia civil esto de describa tapa los ojos describa cómo va el contrario o cómo es la habitación cuántas personas hay cómo van vestidas etcétera eso es innato y uno lo hace y entra más que llegar a viejo y no no controlar el oficio porque eso es imposible cuando era joven pensaba que era fácil cuando era botón en la editorial donde tengo 12 libros yo decía esta está chupada lo que hace esta gente esto la voy yo con la gorra y así gano más pasta que los 1500 que gano de botones y ahora que soy viejo me doy cuenta que cada vez sé menos porque cada vez cuesta más trabajo soy más exigente en los libros cada vez más y en tu obra Juan que tan presente está tan presente de una manera tan matizada además está la muerte eso me lleva a hacerte una pregunta que es terrible pero ¿cómo te gustaría morir? si es que no has decidido ser inmortal claro sí me gustaría me gustaría morir debajo de una mujer porque yo elija a la mujer eso sería una muerte estupenda voy a leer un trozo de un cuento que se llama La matanza en Puerto Urraco que está basado en un hecho real tengo varios cuentos de esa manera yo lo considero de literatura de no ficción y voy a comenzar a leer primero fue el ruido un ruido sordo y persistente dentro de la cabeza un ruido que no dejaba dormir que acompañaba siempre que no cesaba de sonar un ruido que duraba ya desde que en 1984 muriera carbonizada dando alaridos la anciana de 90 años Isabel Izquierdo madre de la camada Izquierdo allá en Puerto Urraco una pequeña aldea extremeña acostada en la falda de un monte desnudo aquel ruido acompañó desde entonces a los cinco hermanos Izquierdo a Luciana apodada La Víbora a Ángela Emilia Antonio y Emilio los cinco con la cabeza llena de ruidos y con la imagen de la madre abrazándose entre las llamas gritando y seis años después el 26 de agosto de 1990 volvieron los gritos aunque fueron otras gargantas las que los emitieron la mañana de aquel fatídico domingo de agosto Emilio y Antonio Izquierdo se vistieron con cuidado se colocaron los cartuchos en los bolsillos de los chalecos de las camisas y de los pantalones luego las cananas en total 300 cartuchos del calibre 70 suficientes para acabar con una aldea de 200 habitantes durante un año los dos hermanos Izquierdo habían estado recargando cartuchos la munición es cara y si se puede ahorrar pues se ahorra más tarde cogieron las escopetas dos franchi automáticas de cinco tiros cada una armas ilegales porque la guardia civil y las autoridades no permiten escopetas de esa repetición el límite se encuentra en los tres tiros voy a leer ahora un trozo de una de mis novelas del personaje Antonio Carpintero Tony Romano que se llama Cuentas Pendientes y comienzo yo era de ese barrio nací en la corredera baja y había crecido en esas calles pero todo había cambiado tanto que era como si estuviera en otro mundo ya no existía la tienda de ultramarinos del señor Mariano donde fui chico de los recados y tampoco estaban ninguno de los amigos de entonces como Fali Marcos Torrente con Torrente compartía el sueño de hacernos boceadores él y yo fabricamos un saco de lona relleno de piedras y arena para entrenarnos en el almacén del señor Mariano para endurecernos las manos nos poníamos polvo de curtir cuero y ácido bórico y allí sudábamos haciendo guantes y gimnasia todos los días sin fumar ni beber íbamos a ser como Frey Galiana o Rocky Marciano Torrente se llamaría Kit Torrente y yo Tony Romano ahora treinta años después tenía que aceptar que no me había dejado demasiado que no me había alejado demasiado de mi barrio ni de aquellos sueños estaba peor que antes porque mis sueños se habían desvanecido voy a continuar con un trozo de mi primera novela que publiqué en 1980 que se llama Un beso de amigo comienzo se levantó y caminó hasta una de las puertas del salón salió al poco tiempo y se sentó de nuevo en el sofá a través de la ventana la noche cubría la calle ella miró el cuarto y encendió uno de sus cigarrillos me pareció lo que siempre debió haber sido una chica con demasiadas porquerías en la cabeza demasiado maltratada por la vida este ha sido nuestro nidito de amor ahora hay que volver a empezar sonrió triste estás viva y puedes salir adelante cuando quieras cualquiera puede salir adelante siempre me equivoco con los hombres manifestó levantándose estaba de pie en medio del cuarto vestida con una falda corta y parecía una jovencita le di el cargador de la gronin un regalo de Losegui me dijo mirando el pequeño peine con las balas hay mucha violencia hoy en día avanzó hasta la puerta tú eres un buen tipo no soy viejo me sonrió no pareces viejo sabes tratar a las mujeres me di cuenta en cuanto te vi si vas a marcharte hazlo ya me gustaría quedarme vete pero ten cuidado con él o si claro replicó ella y abrió la puerta volveremos a vernos cerró la puerta y escuché el sonido de sus pasos en la escalera entonces se me ocurrió que debía haberle preguntado sobre Ana gracias